El ser más poderoso de la creación, el personaje por encima de todos en toda Marvel Comics, y a su vez, uno de los más misteriosos. Hoy hablaremos de uno de los encuentros más increíbles y emotivos en la historia de Marvel, y su protagonista es nada más y nada menos que Peter Parker. Luego de los acontecimientos de Civil War, Peter Parker se encontraba sumamente preocupado, ya que durante la Guerra Civil había sido convencido por Tony Stark de revelar su identidad secreta ante las cámaras. Todo mundo sabía ahora quién era Spider-Man, tanto público en general como enemigos, y las consecuencias no tardarían en llegar. Una noche que parecía que habría de terminar como cualquier otra, se tornó rápidamente en una pesadilla para Peter. Un mercenario contratado por Kingpin, quien estaba en prisión, había sido enviado a la residencia de los Parker con un solo objetivo, eliminar a Spider-Man. Previniendo el ataque gracias a su sentido arácnido, Peter esquivaría el tiro y pondría a salvo también a Mary Jane, pero la bala acabaría en un destino igual de fatal, la tía May. Postrada en una cama de hospital y en estado crítico, la tía May luchaba por sobrevivir. Los médicos no podían asegurar que lograra salir con vida de este percance. Furioso y lleno de desesperación, Peter se alejaría del hospital, recordando todos los años de tragedias que había tenido que atravesar desde el día en que se convirtió en Spider-Man. El tío Ben, Gwen Stacy, Harry Osborn, todos a los que había perdido y que no pudo salvar. Solitario en un callejón, Peter descargaría toda su furia contra un contenedor de basura. Sin percatarse, un misterioso hombre de extraña apariencia se acercaría por detrás de él. Bien hecho. Ahora ese contenedor no será una amenaza nunca más. ¿Quién eres tú? Tranquilo. No he venido a buscar problemas. Tus manos. Te has hecho daño. Las manos de Peter se encontraban empapadas en sangre. Ah, no te preocupes. Sano rápido. De nada, Peter Parker. ¿De nada? De nada, Peter siente un cosquilleo en sus manos y al mirarlas de nuevo, están intactas, curadas como por arte de magia. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué mi sentido arácnido no te detectó? Por favor, Peter. Tú sabes quién soy. Rápidamente, Peter se da cuenta de que no está frente a alguien común y corriente. Se encuentra ante la presencia de un ser superior. El misterioso hombre le pide que den un pequeño paseo juntos y, de la nada, Peter es trasladado a una playa. Una playa que le resulta muy familiar. Es la misma playa que solía frecuentar con sus tíos cuando era un niño. Ahí, inundado por los recuerdos, Peter le rogaría al misterioso hombre que lo ayudara. Que salvara a May de morir. Por favor, haría cualquier cosa por salvarla. Renunciaría a todo lo que tengo por May. ¿Incluso a ser Spider-Man? Sin dudarlo. De hecho, ¿podrías hacerlo? ¿Podrías reescribir toda mi historia? Evitar que esa araña me muerda a mí y muerda a alguien más. Así no tendría que pasar por toda la muerte y dolor que he vivido durante años. ¿Lo harías? Dime, ¿hice algo mal para merecer esto? ¿Ser Spider-Man es alguna especie de castigo tuyo por algo incorrecto que hice en el pasado? No, no lo es. Quiero mostrarte algo, Peter. De la nada, un inmenso grupo de personas aparece en la playa. Docenas de ciudadanos. Cientos de ellos. Miles. En realidad, ¿quiénes son estas personas? Son solo una pequeña muestra de las personas que ha salvado siendo Spider-Man. Peter se queda sin palabras. Frente a él hay niños, adultos, padres, hijos, abuelos, tíos. Cuando sale cada día a balancearse por la ciudad, a luchar contra el crimen, realmente nunca se detiene a pensar en cuántos ha ayudado desde que se volvió un superhéroe. Solo ayuda a quienes puede y se despide para ir a ayudar a alguien más. Todos tenemos un papel, Peter. Un rol que debemos cumplir. Y este, para bien o para mal, es el tuyo. Y no te preocupes. Sé que esta visita quizás no ha servido de mucho para responder todas las preguntas que tienes ahora. Ni tampoco alejará el dolor por el que estás pasando. No puedo ayudarte con May, pero si te sirve de consuelo, personas más cercanas a mí que tú me han pedido aún más y tampoco he podido ayudarlos. Solo ten fe, Peter. Y súbitamente, Peter vuelve al callejón en donde todo había comenzado. Solo, aún con dudas, con inseguridades, aún con dolor. Cosas a las que se tendrá que enfrentar y resolver él mismo. Pero muy seguramente nunca olvidará este día, ya que fue visitado por el ser más poderoso del universo.